Música Dale Lorenzo, dale ¿Quién no te queda? 36-5, la 5 ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Cárgame de emergencia, dos mandriles 3-47, si es que tienes, porque se quedaron dos atrapados 3-47, solo accedemos a 6, al ánimo Lástima, Margarita Dale Pasor, pasor Base de X-2, 28-14, de la 47, Isadar 6 Quatee, sí, con la 47, ¿no? ¿Puedo decir, con la 47, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿Había muchos referidos? ¿Cómo? ¿Claro? 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 Bueno, ¿qué rato? ¿Claro? 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 Te pido también entonces dos viajes de la 40-191. 40... Ah, puta madre. ¿Claro? 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 ¿Clar Unidas en South Crip. We're all gone wild. West at 577, about 6567 Avenue. Unidas en la public, about 6567 Avenue. Unidas en la public, about 6567 Avenue.